Llegó la cámara el chambea, la que sí chambea, a lo que sí Muchas gracias, hijo, sinceramente Gracias al perro, gracias al perro por todo su cariño y apoyo por muchos años Damas y caballeros, esta noche vamos a iniciar y que vengan los fracasos perrones De esta manera, vamos a iniciar Les di dos años, pa' que se prendan las 20 frases locas ¡A huevo! ¡Ahora sí! Que vengan las frases locas Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Puro cumbanero, puro cumbanero, puro cumbanero Y en su 28 aniversario Y en las frases de antaño Alejandro Avivé Y todos, 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 todos Todos a bailar ¡Bala! ¡Juanito la chao! ¡Vin manejarla! ¡Hazme famoso! ¡Famoso! ¡Saxo! ¡Qué bonita rueda! ¡Mi chamaco perro! ¡Gracias! ¡Por la rueda, mijo! ¡Gracias! ¡Por la rueda, mijo! ¡Gracias! ¡Nueva York! ¡Larco Emilio Bravo! ¡Chamaco Percho! ¡Juanito y Príncipe! ¡Jotangelo! ¡Puro cumbanero! ¡Gracias! 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 ¡Songriza! ¡Gracias! 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 ¡Silver Key! ¡Gracias! ¡Para Capolini Percho! ¡Súperorio Stifby! ¡Joy Blue! ¡Pachamaco y el camarón! ¡Santaya y el Tommy! ¡Vinqui! ¡Sinquiñoma! ¡Champinay! ¡Maldito Jay! ¡Yuyo Sucio! ¡Chino y el tímido! ¡Junior! ¡Mi chamaco! ¡Terco! 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 ¡Echo es libre! Ven, DJ Cambrera Me ha llevado mis canales Tócale, 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 tócale Para el trovi Eso no se fue al trovi Y se apodaron La máquina indestructible Ahí nos puede parar Aquí donde queda Siempre nos vamos a apoyar Aditos al texto DJ Loquito y el beijo Isma, Vanguard Director Manny Pena, Samuel Fabián Aseplay Para Cachorro Hoy y siempre en Comandante, gracias Comandante de corazón Todos los niños más Tien vi Son dos cuarentenas Esta noche Toda la banda Le dijo el chapuco de su mano Claro Quinteno Está el éxito Se probó primero Reyes de Madrid Timpenio La banda de antaño Zorra, Fritz Y empezó por el seis Polito y Terco Timmy de Emilio Bravo El Lindo Vicky Rosal Tony Peralta Alejandro Capulín Santé Ignacio Silcio Romero Bobito y Terco Cómo es el cico que tiene que cambiar Mío Luke Sonidiamante Mío Mío Jú 16 Machampo DJ El Punky Chambiné Mr. Navevo Wings Judy Emily ¡Mandy! ¡Por ese señor! ¡Por ese señor! ¡Por ese señor! ¡Niños malos! ¡Solado 42! ¡Joder Brown! ¡1, 2, 6, 7, 2, 5, 2! ¡Presed de Estonia! ¡La familia del corazón! ¡Un balazo! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Déjenme pasar! ¡Llegaron niños malos! ¡Desorcian par! ¡Perro! ¡Chango! ¡Yey! ¡Vicky! ¡Oso! ¡Gorogo y el flanco! ¡Ángel y Trevi! ¡Sopo y Micho! ¡Gando! ¡Este señor! ¡No! ¡Pajango! ¡Chapo! ¡Nego! ¡Camarón! ¡Sondi Mofrio Jr! ¡A la gemelio ronda! ¡Desmadroso y Pele! ¡Mosquichaparro! ¡Slippy! ¡Lachy Pikachu! ¡Morado! ¡Ventipunto Gando! ¡Chucas Longo Puchis! ¡Una gran familia del corazón! ¡La familia mexicana! ¡Liños malos! ¡Los de los de los! ¡Dres de Estonia! ¡Mi chamaco! ¡Lotty Mois! ¡Ven! ¡Jomani Aguilada! ¡Oy nomás que ponen esta roja! ¡Los Reyes del Inter! ¡No quiero verlo! ¡No quiero planta! ¡Solo quiero ser uno! ¡Con toda la banda! ¡Sondano 42! ¡Lotty Mois! ¡Lotty Mois! ¡Liter! ¡Soli! ¡Y hoy tímido! ¡Liños y Sonsa! ¡Lógrimas! ¡La maldita banda! ¡Y este pequeño! ¡Liños y Chegui! ¡Hasta el cielo! ¡Uno 42! ¡Como mis carnales! ¡Una! ¡Cuatro! ¡Dos! 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 ¡A dos! ¡Esos hambores! ¡Tócale que! ¡Tócale que! ¡Tócale que! ¡Tócale que! ¡Tócale que! ¡Tócale que! ¡Hay que sabrosos! ¡Dinque Cabrera! ¡Píjame de carna! ¡Hazme famoso! ¡Todos a bailar! ¡Puro cumpaler! ¡Puro cumpaler! ¡Puro cumpaler! ¡Puro cumpaler! ¡Hazme a buen muy partir! ¡Véngale! ¡Las trinchas! ¡El lente canciono! ¡Juanito like! ¡Lente cachonote! ¿Quieres otro cachito? ¡Ahí le va sin salivazo! ¡Ay mi chico madre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Véngale mijo! Hoy celebramos los 28 años que en las brazos longas ¡Soliva Cumbana! ¡Presente soy! ¡Esto yo te del éxito! ¡Frenches el maldito imperio! ¡Solinda Judy! ¡Muy Castillo! ¡Telky Príncipe! ¡Chas de Rix! ¡Sombre de seis! ¡Emilio Bravo! ¡Juanito Andrés Producción! ¡Dreamer! ¡Glucito Siebre Kinga Polín! ¡JKFH y Superior! ¡El Diki Noy y el Diamante! ¡Dreamer! ¡Dreamer! ¡Pachamaco y el hermanito! ¡Ay! ¡Mamachita! ¡El maldito ñal! ¡Esto es el Jaquito! ¡Vista! ¡Tequila! ¡Trimido! ¡Chilo! ¡Alejandro! ¡Y su toque a la Yasmín! ¡Ahí está mi tocaño! ¡Alejandro! ¡Sutoque a la Yasmín! ¡Sutoxica a la Yasmín! ¡Ey! ¡Poqui! ¡San Belém! ¡Memomir! ¡Muñen y Mañi! ¡Esta es su! ¡Gatino Fanny! ¡Venví lo que faltan! ¡Este es mi niño! ¡Una sesión! ¡Una sesión! ¡Michemaco, Echemos! ¡Y la Fanny! ¡Tolos los tiempi! ¡Mis carnales! ¡A vos! ¡Échale mi pan! ¡Échale mi chen! ¡Échale mi pan! ¡Échale mi chen! ¡Di! ¡En fin! ¡Cumbagazo de amadrazo! ¡Cumbagazo! 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 ¡O que tenga que rifar la vida! ¡Siempre te vamos a apoyar! ¡La madre! ¡Sacrétimos caderas! ¡Nicky Spoyen! ¡Yesker! ¡Y es que es Michael Faso! ¡Máser! ¡Winley! ¡Cumbagazo de el corazón! ¡Hoy! ¡Mañana! ¡Y siempre! ¡Gracias! ¡Y va de nuevo mi tono! ¡Mexicano bandido!